Las desérticas tierras de México dieron origen a un individuo convertido en humano pitbull, conocido por manifestar un grado de brutalidad que desafía, en todos los aspectos, su tamaño. Isaac Cruz no debe ser considerado simplemente como un pugilista común, es un coloso en versión compacta capaz de atrapar a cualquier presa con su férrea resolución. Quienes no logran escapar, se ven sometidos a un abrazo tan firme y devastador como el mordisco de un pitbull, estaba destinado a emerger de la oscuridad para enfrentarse a rufianes del calibre de Jerbonta Davis. En lo que no sería una pelea corriente, se vivió un antes y un después que quedó registrado tanto en las páginas de la historia, como en el corazón de los seguidores. Te damos la bienvenida, una vez más, apasionado de la emoción, a boxeo de élite. Aquí te ofrecemos una nueva travesía en el arte de los puños, que demostrará claramente que la edad y la estatura, son simplemente cifras que no determinan el valor de un guerrero. Que tengas un buen viaje. Cruz, que podría ser considerado la liebre en esta perspectiva humanista, no solo fue subestimado en sus primeros pasos en el mundo del deporte. Experimentó un punto en el cual prácticamente se le pasaba por alto debido a su apariencia física. Quien hoy en día es reconocido por poseer la ferocidad interna de un pitbull en sus momentos más agresivos, fue etiquetado como un chihuahua sin fuerza por parte de Davis, uno de los muchos que cometieron el grave error de hablar antes de enfrentarse cara a cara con su oponente en el ring. Muchos entenderían por qué Davis estaba seguro de sí mismo. La mayoría de la audiencia que esperaba el enfrentamiento lo consideraba el favorito indiscutible de la noche. Predijeron que esta ágil liebre cruzaría la meta en primer lugar, superando con creces las expectativas de la pequeña tortuga. Los comentarios impulsaron a Cruz a organizar una conferencia de prensa en respuesta a la difamación que se había propagado en su nombre. Allí dejó claro que todo lo que había logrado en su carrera deportiva se basaba en su propio esfuerzo y que estaba dispuesto a demostrarle a cualquiera, en cualquier momento, que estaba equivocado. Aquellos que desconocen su historia están destinados a repetirla. Son numerosos los luchadores mexicanos que han sido menospreciados antes de un combate y que han derrotado a sus oponentes como si se tratara de una batalla en pro de la independencia del prejuicio y el orgullo de su nación. Es como si las bromas, las críticas y las vejaciones tuvieran el poder de encender una llama que puede consumir a cualquiera cuando se combina con la pasión que fluye por sus venas. Davis no sabía que al hablar mal de Cruz, le confería una fuerza inmensurable, heredada de los antiguos guerreros aztecas. Esta fuerza llevaría a Cruz a un nivel de ferocidad que superaría los límites humanos. No obstante, Jerbonta Davis mantenía su confianza en una victoria anticipada. En ese momento, no sólo era un prodigio en el boxeo, sino también discípulo de Floyd Mayweather, un maestro cuyo nombre resuena en el corazón de todos los amantes de este deporte. La combinación de sus talentos se traducía en una máquina de boxeo prácticamente invulnerable. Por lo tanto, no había razón para pensar que Cruz representara más que un obstáculo en el ascenso de Davis al pináculo del deporte. Sin embargo, no debemos olvidar que en un deporte tan impredecible como el boxeo, basta un segundo para cambiar el curso de las cosas. Y el destino nos ha demostrado lo caprichoso que puede ser, coronando a pugilistas que parecían no tener oportunidad. La controversia en torno a Cruz para esta pelea comenzó cuando ocupó el lugar de Rolly Romero, quien originalmente sería el oponente de Davis, pero tuvo que retirarse debido a problemas legales. El argumento más contundente en torno a Cruz se centraba en que su presencia en el ring carecía de méritos, ocupando el lugar de alguien genuinamente cualificado. El público en general consideraba a Cruz como una suerte de sacrificio, lanzado a la arena para ser devorado por los leones. Lo percibían como una presa fácil para un luchador de la talla de Kerbonta, quien se beneficiaba del respaldo de la genialidad de Mayweather. No obstante, ni siquiera el legendario Mayweather ni los analistas más versados podían anticipar la verdadera magnitud de lo que acontecería esa noche en el cuadrilátero. Todos los asistentes experimentarían un viaje tumultuoso entre el caos y la gloria, repleto de emociones y sorpresas que compartiré en un momento. Antes de continuar, te invitamos a dedicar 5 segundos para dar me gusta al video y dejarnos en los comentarios tu predicción sobre quién saldrá victorioso en esta contienda. Al concluir el video, podrás verificar si tu intuición fue acertada, o si, al igual que muchos esa noche, subestimaste el poder de un guerrero azteca. Con el repique que marcó el inicio del primer asalto, Cruz avanzó sin titubear para probar la resistencia de Davis, quien solo podía retroceder y responder esporádicamente, viendo cómo Isaac tropezaba y caía debido a un error de coordinación. La audiencia presente no tuvo que esperar mucho para comprender la magnitud del evento que estaban presenciando. Poco antes de que concluyera el primer asalto, Cruz logró acorralar a Davis contra las cuerdas, como un depredador acorrala a su presa. En ese momento, Yerbonta quizás se dio cuenta de que se había encerrado en una jaula con un auténtico fiera. Cruz sabía que no podía permitirse el lujo de cometer otro tropiezo y caer al suelo una vez más. Pero no tenía intención de abandonar su enfoque agresivo frente a un oponente como Davis. En los siguientes dos asaltos, su astucia le permitió obtener avances significativos. Cruz continuaba persiguiendo a Davis, aunque también recibió contraataques importantes por parte de Yerbonta. Mantenía su guardia en alto y limitaba las opciones de Yerbonta para contraatacar. De vez en cuando, Davis se veía atrapado entre las cuerdas, y el pitbull no tenía otra alternativa más que abrazarlo, con la esperanza de que el árbitro los separara y creara distancia entre ellos. En el quinto asalto, Cruz decidió seguir las indicaciones de su equipo y centrarse en ejercer presión sobre el cuerpo de Davis para debilitarlo. Es una táctica que el formidable Mike Tyson utilizó repetidamente cuando se enfrentó a oponentes más altos, y podría dar resultados una vez más. A medida que ingresaron al sexto asalto, Davis desafió a Cruz de manera firme por primera vez en toda la pelea, lo que dio lugar a emocionantes intercambios de golpes que la audiencia había esperado ver. La presión de haber completado los primeros seis asaltos, de un total de doce, era evidente, y ambos debían empezar a sumar puntos en sus tarjetas si planeaban llegar al final y permitir que los jueces tomaran una decisión. El séptimo asalto no fue sencillo para Cruz. Aunque logró conectar algunos golpes importantes al cuerpo de Davis, Gerbonta demostró su resistencia y fuerza, lo que lo había llevado hasta ese punto. Si Cruz realmente deseaba vencer a un rival de la talla de Gerbonta, que no solo era fuerte sino también resistente, necesitaba repensar su estrategia y conectarse con la fuerza del guerrero azteca que fluía en sus venas. El segundo tropiezo de Cruz ocurrió al comienzo del octavo asalto, cuando su ansia de encontrar una oportunidad para derrotar a Davis lo hizo tropezar y caer nuevamente al suelo. La audiencia no podía creerlo. Parecía que el pitbull estaba volviéndose menos preciso en sus movimientos, lo que brindaba a Gerbonta una ventaja evidente de cara a lo que quedaba de la pelea. La presión que recaía sobre Cruz era abrumadora. Si cometía errores que lo hicieran parecer un oponente inferior y entregaba la pelea, estaría validando las críticas de quienes afirmaban que no merecía estar en ese enfrentamiento. Sin embargo, el pitbull tenía la capacidad de levantarse sin importar cuántas veces tocara el suelo. En el noveno asalto, los uppercuts y los jabs no escasearon. Ambos combatientes se entregaban por completo. Tanto Cruz como Davis compartían un objetivo común, luchando por ver quién lo alcanzaría primero. Con solo tres asaltos por delante, la carrera contra el reloj comenzaba. ¿Podría alguno de ellos noquear al otro antes de que la campana final pusiera fin al combate? ¿O acumularían suficientes puntos para superar al otro en las tarjetas de los jueces en caso de que la decisión fuera suya? Nadie mencionaba lo obvio, pero la tensión era palpable. En el décimo asalto, Davis disfrutó de un breve momento de gloria al principio, pero pronto se vio atrapado en el caos. Volvió a ser el luchador que esquivaba los ataques del depredador, lo que lo llevó a encontrarse en situaciones comprometedoras en un par de ocasiones. Cruz aprovechó cada oportunidad que tuvo para conectar golpes contundentes en el rostro y la cabeza de Davis. Este último comenzó a bajar su guardia y confiar en la agilidad y velocidad de sus pies, para esquivar las enérgicas combinaciones del pitbull. El equipo de Cruz emitió una directriz clara antes de ingresar al décimo primer asalto. Aumenta los golpes. Conscientes de que la guardia de Davis tenía un límite y podía romperse bajo la presión adecuada, estaban decididos a exprimir cada oportunidad que se les presentara. Sin embargo, para Cruz, la tarea no resultaba sencilla, ya que había agotado gran parte de su arsenal desde el primer momento. A pesar de mantener la valentía característica de un guerrero mexicano, su rendimiento comenzó a resentirse. Cada golpe que lanzaba requería un esfuerzo adicional y sus movimientos se volvieron más lentos, sus golpes menos potentes. A medida que avanzaban los asaltos, la fatiga empezaba a hacer mella en su resistencia. Es fascinante cómo Cruz only picked certain spots where he wants a jab. Cruz, though, is the best run. Cruz. Cruz, straight ahead, to defeat Gervonta Tank. You are. Let's go. Let's go. Legendary. There's that lead right-ups, making it a fight. Left here in the 11th. La campana marcó el inicio del décimo segundo asalto, con tres minutos finales de combate por delante. En un rincón, Cruz sabía que el tiempo apremiaba para lograr un knockout contra Davis, para revertir la situación y ganar por la vía rápida. En la otra esquina, Gerbonta entendía que su única posibilidad de victoria residía en resistir con un último esfuerzo y confiar en que los jueces lo declararan ganador. El tiempo se convirtió en su enemigo común, con la presión de tener que aprovechar cada instante para dejar su huella en la pelea. Cruz continuó su ataque incansable a Davis, quien solo podía retroceder en diferentes direcciones para escapar de la ferocidad del guerrero azteca. Con cada puñetazo lanzado, Cruz daba lo mejor de sí, aprovechando cada oportunidad para conectar golpes poderosos en el rostro y la cabeza de su oponente. La audiencia estaba al borde de sus asientos, sintiendo la tensión en el aire y sabiendo que estaban presenciando un enfrentamiento épico. En un intento desesperado por escapar, Davis tropezó, provocando la euforia de la audiencia. En su frustración, golpeó su esquina, consciente de que esa caída al suelo podría haberle costado el punto decisivo. El destino de la pelea pendía de un hilo y la emoción estaba en su punto máximo. Al concluir el décimo segundo asalto, Cruz celebró como un campeón, mostrando respeto al acercarse a la esquina de Davis para estrechar la mano de todos, a pesar de las burlas sobre sus antecedentes y habilidades. La audiencia aplaudió a ambos guerreros por el espectáculo que habían brindado, reconociendo el esfuerzo y la valentía de ambos pugilistas. Sin embargo, ese sería el último momento de celebración para Cruz, ya que esa noche, el pitbull abandonó la jaula con una derrota. A pesar de su tenacidad y valentía, no logró alcanzar la victoria en una pelea que quedará grabada en la memoria de todos los presentes, como un enfrentamiento lleno de emoción y drama hasta el último segundo. No obstante, aquí llegamos al final de esta emocionante contienda, pero no es el fin de la historia. Esta odisea en el cuadrilátero nos ha brindado momentos de intensidad, coraje y destreza, y es solo un capítulo de lo que seguramente será una carrera llena de emociones y desafíos para ambos pugilistas. La batalla que presenciamos nos recordó la imprevisibilidad del boxeo y cómo los competidores pueden superar obstáculos aparentemente insuperables. Pero como es costumbre, el mundo del boxeo nunca se detiene y nuevos desafíos aguardan en el horizonte. Si has disfrutado de este enfrentamiento tanto como nosotros, no puedes perderte lo que viene a continuación. Mantente atento a futuros capítulos, ya que seguiremos llevándote los momentos más emocionantes y las historias más inspiradoras del mundo del boxeo. Gracias por acompañarnos en esta experiencia y esperamos verte nuevamente en futuros episodios para continuar explorando el apasionante mundo del boxeo.